Música Sí, tengo pensado hacerlo bien, tengo pensado intentar correr los 4 kilómetros. Llevo entrenando un par de meses, a ver si llevo poniéndome en forma, así que a ver qué tal. Yo odio la Navidad y mira, este año me han liado estas niñas y estoy aquí encantada de la vida, colaborando con la Cruz Roja. Música